Estimados estudiantes, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien Vamos a continuar revisando los contenidos de evolución Principalmente el objetivo de este video es retroalimentar contenidos de evidencia de evolución y de selección natural Estos temas son escogidos principalmente por lo revisado en los diarios de clase y en las preguntas individuales que ustedes me hacen llegar Frente a esto comenzamos con la teoría evolutiva de Jean-Baptiste Lamar Es un naturista francés y es el primero que comienza a cambiar el enfoque, ir en contra de la corriente Ya que dice que las especies empiezan a cambiar, no se mantienen estáticas o quietas como decía el Fijim Principalmente dice que esta especie, el entorno cambia las formas de vida Luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat Entendamos hábitat como el lugar donde viven, se reproducen y mueren la especie Estos esfuerzos modifican sus cuerpos físicamente y estos cambios físicos son heredados por la descendencia Eso es principalmente lo que propone Lamar en su teoría del uso y el desuso Es por eso que las jirafas, bien, las jirafas de cuello más corto comenzaron a estirar su cuello Para poder alcanzar las hojas que se encontraban a mayor altura Estos caracteres adquiridos se iban a heredar a sus descendencias Tenemos que entender que hasta ese tiempo todavía no se conocía lo que era el material genético No se conocía la molécula de ADN Por lo tanto, esta teoría del uso y el desuso nos dice que las jirafas van creciendo O aumentando su longitud de su cuello Por el uso para poder alcanzar hojas que se encuentran a mayor altitud Ahora, donde se encuentra la crisis Lamar Es porque no logra diferenciar entre caracteres adquiridos con caracteres heredados Bien, es por eso que si una persona empieza a hacer mucho ejercicio Pesa en su bíceps y posteriormente tiene un hijo Su hijo no va a salir con un brazo gigante, bien, como su padre Bien, porque ese es un rasgo adquirido Si ustedes se hacen un tatuaje y tienen un hijo Cuando sean grandes y trabajen Su hijo no va a salir con su tatuaje, verdad Porque ese es un carácter adquirido, ok Por lo tanto, ahí es donde se genera la crisis de la marca, bien Frente a esto, Darwin genera su teoría de El origen de la diversidad de la especie Bien, en esta teoría Darwin explica el origen de la diversidad de la vida Y el rol de la selección natural sobre el proceso evolutivo Bien, principalmente Darwin no se enfoca tanto en lo heredado ni en lo adquirido Sino que el cómo y el por qué la especie van cambiando en función a la naturaleza Bien, es por eso que llamó selección natural al efecto de la presión ambiental Y de la competencia con otras especies por los recursos disponibles Bien, los recursos principalmente son de carácter alimenticio Es por eso que si observamos la imagen Bien, observamos los pinzones Bien, este pinzón para Darwin tiene un origen en común Un ancestro en común Bien, ahora, ¿por qué todos estos pinzones que observó él en su viaje Que realizó la embarcación Beagle Bien, ¿por qué van modificando los picos de los pinzones? Y la observación fue que frente al alimento que estos pinzones consumían Era la forma del pico que tenía el pinzón ¿Ok? Por lo tanto hay un factor ambiental Que es adaptarse al medio y poder alimentarse Para poder alimentarse los pinzones Y poder disminuir la competencia con otros pinzones Empezaron a aislarse con respecto a su alimento Esto él lo evidenció, como les digo, en este viaje Que se dio por todas las costas de Sudamérica Pasando por Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros Bien, bueno, con este viaje también plasmó en el libro El origen de la especie Publicado en 1859 Esta teoría tiene muchas evidencias como la del registro fósil El registro fósil avala que existieron especies antiguamente Anteriormente a nuestro tiempo Ahora, eso inmediatamente descarta la teoría del fijismo Aunque el fijismo decía que estas especies se habían extinto En, como en, como en, en aluviones bíblicos Y cosas así Que, está bien Bien, su pensamiento Frente a este registro fósil Bien, para la teoría de la evolución Avala de que las especies van modificándose Ahora, por qué van Estas especies se van extinguiendo O por qué van muriendo Bien, y ya nos las podemos encontrar ahora Es a partir de la selección natural De este efecto Esta presión Que hace el ambiente De esta misma forma Nosotros podemos ver Cómo hemos ido evolucionando Y cómo ha sido la evolución Del hombre Bien A partir de esta evidencia Con la antológica que del registro fósil Acá hay otra evidencia Que es la embriología comparada Bien La embriología comparada Nos está diciendo que en los primeros estadios Bien Cuando se empieza a formar el embrión Las especies que tienen Un origen embriológico en común Son muy similares Si se fijan Tanto el pez La salamandra El pollo El cordero El hombre En los primeros estadios Son casi idénticos Si nos fijamos En la drosófila melanogaster Que es esa mosca Que se ve ahí El origen embriológico Es muy distinto A esta otra especie Ya que el desarrollo Después Va a transformarse En una pupa De la pupa Una larva Hasta que sale la mosca Bien Por lo tanto Entre estas especies Entre la mosca Y la otra especie Que ustedes están observando El origen embriológico Es distinto Posteriormente Si se dan cuenta En los siguientes Estadios De este embrión Van generando Ya las características Propias de su especie Eso es principalmente Perdón Eso es principalmente Porque Su material genético Su ADN Se va Expresando De forma distinta Frente a esto mismo Encontramos la anatomía Comparada Que tenemos órganos Homólogos Y órganos Anólogos Dentro de los órganos Homólogos Nos dice que De un mismo Origen embriológico Por lo tanto De un mismo Origen embriológico Acá Los primeros Estadios Vamos a encontrar La misma estructura En este caso Ese es el hueso ¿Verdad? Ese hueso Se encuentra Tanto en el humano En el gato En la ballena Y también en el murciélago Pero la función Que cumple Es completamente Distinto En esta especie Ejemplo La función Que cumple En el murciélago Es para volar En cambio En el de la ballena Es para nadar ¿Bien? En cambio Los órganos Anólogos Tienen Distinto Origen embriológico La mosca Con respecto A la otra especie Con respecto Al hombre Tienen Distinto Origen embriológico ¿Ok? En este caso Un insecto ¿Bien? Con respecto A un murciélago Tienen Distinto Origen embriológico Pero la función De esta estructura Es Similar Para volar ¿Bien? Espero que haya quedado Claro De esos jóvenes También hay otra evidencia Que se llama La evidencia molecular Esta evidencia molecular Se genera A partir del estudio De la molécula Del ADN ¿Bien? Cuando se comienza A estudiar El ADN Se empieza A decodificar Y se puede Decodificar En un código Genético ¿Bien? En este código Genético Vamos a encontrar Que se encuentra En todos Los seres vivos Este mismo código Genético Que ustedes ven acá Se encuentra Tanto En el hombre En el cordero En un pollo En una salamandra En un pez En una drosófila Melanogaster En su mascota En todos los organismos Se encuentra El mismo Pero la forma Como se expresa Es completamente Distinta En todas las especies Esta evidencia molecular También avala A la La teoría De la evolución En sentido Que Tenemos Un origen En común Entre todas Las especies Con respecto A la selección Natural ¿Cómo ocurre La selección Natural? Vamos a ver El siguiente Ejemplo Tenemos que Los halcones Devoran ratones ¿Ok? Esa es una primicia Los halcones Se van a alimentar De los ratones Ahora Vamos a entender De que existen Distintos tipos De ratones Ratones que tienen Pelajes claros Y también Tienen pelajes De color oscuro Ahora ¿Cuál es la diferencia? Es que los Ratones De pelaje Claro Son visibles Para los halcones Por lo tanto Como Los halcones Pueden ver A esos Ratones De pelaje Claro Son O tienen Más probabilidad De que los puedan Cazar ¿Ok? Por lo tanto Frente a esa Probabilidad Los ratones Claros Van Desapareciendo Por lo tanto Como los ratones Oscuros Sobreviven Porque están Mejor adaptados Al medio Pero no significa Que sean Más fuertes Simplemente Que por su Pelaje De color De color Oscuro Son Más Son poco Visibles Para los halcones Por lo tanto Como pueden Sobrevivir Más Pueden Seguir Reproduciéndose ¿Qué es lo que Van a ir Transmitiendo Este Material Genético Este material Genético Con la Característica Del pelaje De color Oscuro De generación Tras generación Generando así Un éxito Reproductivo Bien jóvenes Espero que haya Quedado claro Ya en los próximos Videos Vamos a Comenzar a ver Lo que es Taxonomía Y la clasificación De las especies Espero que se encuentren Muy bien Chau chau